¡Suscríbete al canal! señores, queridos niños a todos y ante todo muy buenas tengan ustedes desde lo más profundo de la jungla a este teatro me lo han traído tan coloradito, pa' mí el más bonito, desde que llegó a este mar que es mi bendita locura con todos ustedes por primera vez en Huelva Juan de la Jungla ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En la que comienza la visión y a la puerta de tensión ya se le abren los cerros Traigo una historia peculiar, la de un simio singular, un chimpán se peritró. El hogar era un aquí, va a ser la estrella del sol, y en verdad va a ti, va a ir. No veas cómo le pones un buen cuidado. Juan, Juan, no te cabe nada. Juan, Juan, no te cabe nada. Desde que llegó a este parque el protagonismo a mi bequitó, me ha quitado hasta la cama los cariñitos del cuidado. Me quita los cacahuetes que está teniendo, me asoma, y quítame este pioca que entre los huevos tengo yo. Juan, Juan, no te cabe nada. Juan, Juan, no te cabe nada. Ustedes que no aguantáis que yo a todo el mundo le dé caiga a mí. Llévalo a los medio aguas, qué paso que tengo que no es normal que tú me hicieras. No hay dos paíos, pero aquí si yo te mando a ir que la gente tiene en la fe. Juan, Juan, tú te pones una barba y eres clavao a papá no es como tú. Que el pino era el primer rojo que con tu casa bota el PP. Juan, Juan, no te cabe nada. Juan, Juan. Cuatro meses preparando mi espectáculo de hoy. Cuatro meses esperando tu visita encargada. Cuando pases por la puerta, si te la encuentras abierta, entra y no tengas dudas y adentro que ya comienza el show de Juan de la Junta. El show de Juan de la Junta. El show de Juan de la Junta. La Junta. La Junta. La Junta. El show de Juan de la Junta. Cap reducing charge ¡Cantando! ¡Ah, ya se va, ya se va! ¡Ya se va! ¡Barulava ¡Felicidades! 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 ¡A euros! ¡A euros! ¡A euros! ¡A euros! ¡A euros! ¡A euros! ¡¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué más nicho que tengo que vender tipo, tío? ¿A que me tengo que poner serio como bienvenido o estarse quieto ya, o eh? ¡Deberme! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! ¡Ojitos, recono! ¡Vámonos, damos! ¡Vámonos! 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 Si un año me llamaran pa' ser jurado de este concurso Antes de no pensarlo y decirle del tirón que sí Yo pensaría primero si eso es bueno para otro mundo Y ya como secundario ver si es bueno para mí Si un año me llamaran Si un año me llamaran Y no permitiría yo Filtrar la puntuación Mereficiando a algún grupo Y no pinto Y no pinto en la federación Antes de que me pusieran Antes de que me pusieran De sinvergüenza De sinvergüenza ¡Vámonos! 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 Estamos poniendo esto perdido, verás tú la limpiadora cuando llegue mañana. Se va a comer todos los cacahuetes. Por un legendario. Si es que no le interesa. ¡Qué pena que este año falta el concurso en Nerecheza! ¡Qué pena que este año el depredador no viene a cantar! Ha preferido quedarse en un rincón de la caleta. Dedicando su piloto tan solo al puente cana. Otra vez demostramos que no aprendemos y lloramos esta ausencia como el fin del carnaval. Ojo que yo respeto, cada uno haga lo que quiera. Pero lo que no consiento es que engañéis a mi tierra. Mando a los falsos te quiero, por dinero nada más. A mí lo que me duele a mí es que este año aquí faltan los de Villaraza. A mí lo que me duele a mí que Valverde también se haya quedado en su casa. A mí lo que me duele a mí que falta la carampera. Falta también Don Juan Monique y otra grandísima nuestra. Así que querido capitano, disfruten los seis mileros. Métanselo donde os quema, que yo lloro la ausencia. La fe en mi tierra, la fe en mi tierra, la fe en mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estarían vivos! ¡Y el que no diga lo es, que Hacienda no me lo mueva! ¡Gol! 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 ¡Bien, chiquitín! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, eh! ¡Gol! ¡Vámonos! ¿Cómo ustedes sabrán? ¡Cómo ustedes sabrán! Que el hombre viene de mono ¡Dó y tú y tú! Todo procede y de nombre Procedeis del sapien, del anillo, del ereto Los famosos también vienen del lomo, por supuesto Del lomo feo es procedente, el maquilín, la chabelita, la veña, sí Del lomo tonto, del eneceba, del lomo listo, de un bargarín Nacio Vidal es otro que procede del lomo Procede del lomo, caña, del lomo, caña, caña del lomo Si tu pariente está apalazada y traje perro, tu cuidador Si en Navidad detectan los reyes un pan de perro, tu cuidador Y si estás fielo y ya no cantas en la comparsa Ya no te aguantas ni en mi chiringo te acabas Tu cuidador, cuidador, tu cuidador En la cocina yo estoy hecho un peazo fiel Nadie hace mejor, el arroz con la vizuela Todo el día me llevo en la cocina investigando Que ayer me dijo mi tío, a ver si ya me haces algo Llevaba un tiempo sin pegarlo en el peón Y la pasión se desató Se puso encima, empezó a moverse Y todo reventado me dejó Me dijo algún cunilingo Que ya me voy a por mío Y ese papá con choco para cunilingo no tenía vio Si tu parienta está embarazada y caerero, tu cuidador Si en Navidad detectan los reyes un par de perros, tu cuidador Y si estás fielo y ya no cantas en la comparsa Ya no te aguantas ni en mi chiringo te acabas Tu cuidador, tu cuidador, tu cuidador Y si estás fielo y ya no cantas en la comparsa Muy bien, pero vamos a tener que llamar Samu de los monos Coño Vamos a tener que llamar Arpito No, no, espera, ya fui yo, ya fui yo Ya fui yo que el alambrado está electrificada Coño, era Arpito Toma, Arpito para mí Vámonos, chavales Vámonos, chiquititos Atenciones, por favores Vámonos, chiquititos Vámonos, chiquititos Toto, abre la jaula Toto, que ya ha llegado el cuidado Abre la la, abre la 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 Toto, abre la jaula Toto, que ya ha llegado el cuidado Abre la la, abre la 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 A las siete de la mañana Ya hasta que cienzo Tranquilo, bichita mía, que toma viento Por lo temprano que es, ya estoy despierto Vendrás el frijito a casa junto a tu cuerpo Por lo temprano que se está en la cama Tengo carita de almohada Aunque se atraen Me debería tostar En la otra me da una banana Apura que saca una cabra Y yo le digo en la otra Que le gustan las bananas De chimpancé Pero la más grande Esta se la doy toda mi Juan La banana pa' tu hermana Toto, abre la jaula Toto, porque ya se va a comenzar A ver mi fusión Vino una fusión Del colegio de los maristas Ya los puedo quitar El papel al bal Bocadillos a la vista A mi alrededor Ya noto dolor Eso no es ninguna broma Y un niño feliz Me chapa la vida Ella levanta las palomas La mesa, chichón Un trozo de jamón Un cacho de chorizo El mea, chajín Yo creo que es pa' mí Y siempre es lo mismo Se lo ponió todo A cara de guerra Se espina el cojín Y me comienza Coñeno de tierra Coñeno de tierra Coñeno de tierra Coñeno de tierra Con los que estáis aquí ¡Vengo para allá! Que baile estrella del show Que baile estrella de igual Que la mano va arriba 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 El baile No me engañas Juanito A que trato de favor Dinos por qué A ti nada más Que mi mal cuidado Porque soy la estrella del parque Yo soy el rey de este show Yo tengo mal agua Y para mí Estoy soberano mejor Con cuidado Queremos ser como él Dormir como él Comer como él Con cuidado Que tenemos que hacer Hacer como él Estar como él Darme cariñito Que por alegría No puede parar Que cuando escucho una palma Que por alegría No puede parar No puede parar No puede parar Yo la heredé de mi padre De la afición del flamenquino De la afición del flamenquino De la afición del flamenquino Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Para acabar Con morir A quien no quiera Empezar a aplaudir A quien no quiera Empezar a aplaudir ¡Pon cuidado, aire! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No me lo pide llevar todo! La historia de Juan llega a su final, que ya el cuidador me está mirando, que no vamos ya, que ya hay que cerrar, que hay que descansar, que ya el cuidador me está mirando, que ya el cuidador me está mirando, Vuelva cuando ustedes quieran 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 ¡Vuelva!